Caen los primeros chubascos de mayo y el batey cañero amanece entre brumas. Por más de 50 años, el azúcar ha sido el sustento del pueblo enclavado alrededor del central hasta la lejana montaña. 300 kilómetros cuadrados de espejos de agua y llanuras fértiles para la gramínea definen a este municipio. La dedicación de la mitad de sus 16 estructuras productivas a la siembra de caña sugiere buscar en estos campos las alternativas para asegurar la alimentación del municipio y el cumplimiento de los compromisos con la provincia. Hasta los campos de caña también llegarán hortalizas, viandas y legumbres en modalidad de intercalamiento. Por ejemplo, sembrar frijoles fija al suelo sustancias como el nitrógeno necesarias para la calidad de la caña. De esta forma se asegura el volumen para el diseño de zafras en 150 días, con un balance más efectivo de costos y beneficios según apuntan algunos estudios en el país. Al mismo tiempo se asegura el autoconsumo de las unidades cañeras y el municipio. Estos proyectos exigen, sin embargo, multiplicar la fuerza de trabajo para la atención simultánea de todos los objetivos. Las movilizaciones voluntarias están siendo una estrategia efectiva, puesto que permiten además abaratar los costos del trabajo agrícola. La misma fórmula se implementa para robarle al marabú la mayor cantidad de áreas cultivables. Ejemplos en marcha ya se pueden encontrar en Paso 10, con la recuperación de 3 hectáreas de tierra, o en la comunidad Lora, donde se levantan dos naves para la ceba de 5.000 patos. El bambú crecido en este lugar cubrirá los 30 metros de cada nave, a donde llegarán las aves con apenas 3 días de nacidas. Aprovechando los recursos del entorno, se prepara también una laguna artificial y se roturan las tierras aledañas para cultivar el alimento de estos lotes. Otras experiencias sugieren reevaluar la mejor función para cada terreno. El ganado que pastoreaba en el 100 de Regina era apenas insignificante para las 40 hectáreas destinadas a este fin. En lugar de intentar recuperar la nave ganadera, se reubicaron las reses y hoy entregan cultivos varios de ciclo corto para el consumo del municipio en todas las estaciones. Son un sistema de riego de 4 hectáreas, lo montamos prácticamente en tiempo rojo. Y a raíz de eso, bueno, hemos tenido producción aquí elevada de todo tipo de hortalizas. Hemos abatecido aquí prácticamente tres consejos populares. Aquí nosotros incluso tenemos ahí en estos momentos una placita en la zona de Regina que nosotros le facilitamos, le entregamos tres veces a la semana un nivel de hortalizas para la venta de la población y los trabajadores nuestros. Berenjenas, variedades de ají, quimbombó y remolachas pronto alternarán con yucas y boniato cuando se expanda el riego por gravedad a otras 20 hectáreas. La pesca sigue siendo uno de los pilares para la economía del territorio. Una larga cadena de varios procesos requiere de entrega y sincronicidad. El plan de captura de esta UVB es de 586 toneladas, la cual está destinada para enviar el 70% a la industria Santiago de Cuba y el resto nosotros nos quedamos aquí para hacer un nivel de proceso. Tenemos un plan de exportación de la TENC-HG, el cual nosotros también estamos cumpliendo al cierre del mes de marzo. Aunque hemos tenido alguna deficiencia por la cadena de frío, pero hemos hecho un convenio con la provincia de Urguín, con NIPE, el cual nos está ayudando a realizar esta exportación. Y aquí tenemos un salón de beneficios donde hacemos lavanda que va para la industria Santiago de Cuba con el objetivo de hacer masa de croquetas y también hacemos un nivel de pescado salado que le hacemos distribución a la cadena de pescadería que tenemos y al plan turquino y también al organismo. Luego de procesada, la masa es enviada a centros de elaboración como este, que no apagan sus hornos en la contingencia. Croquetas, bolas de yuca, pasteles y pizzas son alternativas para la venta de paso, que junto a los almuerzos por encargo contribuyen a sostener la circulación mercantil del municipio. Las tiendas de artículos industriales también aportan a este fin con la conformación de módulos que acercan a comunidades y centros de trabajo que permanecen activos, productos de primera necesidad. El polígono industrial del municipio también responde a la demanda de estos meses, con más de 30 rubros que incluyen dulces, bebidas y cereales para el consumo social y la venta en los mercados. Sus artífices consiguen diversificar los productos y mantener la estabilidad de los más demandados mediante fórmulas que integran el maíz, la yuca y la calabaza, como extensores o sustitutos de las materias primas habituales. Desde el 8 llegan estos suministros. La finca, ya líder en la recuperación de ecosistemas montañosos, ahora se consolida también como un polígono agroalimentario en revolución. En este momento tenemos 4 hectáreas de yuca, tenemos 12 hectáreas preparadas para sembrar y nos quedan 4 que nos faltan para el cruce y media que tenemos sembrada de malanga y media que tenemos para la siembra de calabaza emparada. Y estamos en un proyecto de seguir creciendo con los animales. El polígono industrial también recibe de las estructuras de la agricultura urbana, suburbana y familiar. Sus organopónicos han ido más allá de la huerta y también fomentan la reproducción cunícola y construyen la primera de 10 casas de tapado que tendrá el territorio para minimizar el azote del clima sobre los cultivos de pepino y tomate. Contamos con 27,6 hectáreas para un total de 7,6 metros cuadrados por habitante. Todavía tenemos un déficit para llegar a los 10 metros cuadrados por habitante de 2,4 metros cuadrados. Las principales producciones de nosotros aquí son las hortalizas de hojas, tanto la lechuga, la selga, la colchina, el pepino, la berenjena, la remolacha, todo esto está destinado al consumo social y a los puntos de venta. No obstante, este movimiento tiene en los usufructuarios una de sus mayores fortalezas. Con menos de una hectárea, Germán asegura el consumo de su familia durante el año. Plátanos y mangos crecen en armonía con pavos y cerdos, experimenta con alevines y cosecha su propio café. Sin embargo, lo más impresionante es el ingenio de este campesino, que no solo busca el aumento de su rendimiento, sino también la diversidad. Yo aprendí hace mucho que el que tiene una finquita tiene que tener la integridad. Porque hay épocas del año que se da una cosa y en otra época no se da. Por ejemplo, está concluyendo la temporada buena de la saca de pollo, pero bueno, viene ahora la temporada buena para los puercos. Por eso es que he ido intercambiando. Además, te dije también que tengo un área cunícola, donde en este momento tengo siete reproductoras, de ellas tengo seis paridas ya y las siete están gestadas de nuevo. Explica con orgullo que desde la construcción de esta incubadora rústica obtiene ocho pollitos de cada diez huevos en 19 días y luego los muestra ya crecidos y listos para su consumo en menos de dos meses. Meñas es fuerza por demostrar que es tierra fértil para la caña y los hombres nobles. Esos que no saben de regalar lo que sobra, sino de compartir. En dos envíos semanales, Santiago de Cuba recibe 150 quintales de alimentos cosechados en estos campos, dulces por la gramínea y salvados del olvido secular por el trabajo cotidiano.